Original Perfecto Loa Pero no renunciaré Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote Descansas al bailar La melodía ya sonó Dice que te ves tan mal Yo solo dije que eres la más bella Más perfecta amor Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartir Nuestra vida también Encontré el amor no solo pa' guardar secretos Para soñar nuestros hijos, nuestros nietos Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartir Nuestra vida también Encontré el amor no solo pa' guardar secretos Para soñar con nuestros hijos, nuestros nietos Como la luna de Saber Perfecto Yo tú brito mi mujer Perfecto Perfecto Como la luna y el sol Perfecto Bailaré en la oscuridad, abrazándote, descansas al bailar, la melodía ya sonó, dice que te ves tan mal, yo solo dije que eras la más bella, más perfecta amor. Perfecto amor.